Antes de iniciar el FanDub, quería avisarles que estoy haciendo un evento para mi nuevo icono del servidor Así que, bajo la descripción del video habrá más información y el link de Discord Bien, empecemos Debo matar a esta gente ¿Cómo se hace esto? ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Le contaré a todos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Une! ¿Alguno de ustedes vieron eso? ¿Qué? ¡No se me sospechen de mí! ¡Estoy haciendo tareas! ¡Ok! ¡Aquí tenemos! ¡Espera! ¿Qué diablos hace? ¡No! 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 ¡Dios santo! ¿Qué son estas cosas? ¡Hola! ¿Creíste que no iba a volver de vuelta con esa caída? Pues volví más fuerte, más inteligente y... ¡Vamos, por favor, más rápido! ¡No! 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 ¡No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.